Oh, soy peruano, oh, soy amante del Perú Es mi país donde nací, donde viví, donde crecí Es mi gente la que cantará, la que sentirá, la que gritará Oh, soy peruano, oh, soy amante del Perú Oh, soy peruano, oh, soy amante del Perú Treinta y tres millones de corazones, laten por ti Oh, soy peruano, oh, soy amante del Perú En las buenas y en las malas Nunca dejaré de amarte Perú Oh, soy peruano, oh, soy amante del Perú Oh, soy peruano, oh, soy amante del Perú Oh, soy peruano, oh, soy amante del Perú Soy peruano, oh, soy amante del Perú Del Perú